Música Esta actividad la integramos dentro de tanto la asignatura de fitness como la asignatura de valoración de la condición física puesto que es la manera de enseñar un tipo de entrenamiento que es el que ahora está más en auge ya que los gimnasios cada vez tienen menos maquinaria y se trabajan más con peso libre entonces es importante enseñarles este tipo de entrenamiento para que ellos en un futuro puedan llevarlo a la práctica de manera más fácil ya que incluso en cualquier sitio en el exterior o en el parque podrían hacerlo también sin ningún problema si necesitan mucho dinero ni mucho material Los alumnos de este ciclo aprenden además actividades dirigidas de todo tipo desde aerobics, zumba, pilates, yoga, actividades de cuerpo y mente tan necesarias pues destacaría de los alumnos de este ciclo las ganas de aprender acerca de deporte demandan más conocimientos deportivos de tipo de entrenamiento suelen ser más inquietos en cuanto al aprendizaje suelen ser bastante formales en clase porque les interesa el aprendizaje y suelen casi todos hacer deporte fuera de él Los alumnos de este ciclo también completan esta formación con otras muchas de hecho CSUR oferta dentro de su programa hay varias actividades desde cursos de socorristas hasta entrenamiento de lucha se pueden sacar titulaciones así Pues ahora estamos en las instalaciones de CSUR estamos dando una clase de fitness donde nos centramos sobre todo en el tema de fuerza ya que hoy en día pues está bastante cotizado y es una demanda que actualmente pues creo que nos viene muy bien y que en todos los gimnasios se da Lo que más me gusta de este ciclo aparte del profesorado son las clases dirigidas que tenemos y las instalaciones deportivas ya que nos da acceso a todo a todo lo que CSUR promete Decidí hacer este ciclo porque es donde más cómoda me siento donde más salida profesional creo que hay hoy en día y también porque me dieron la opción de hacer una FP dual que aparte de estar en clase también hago las prácticas en el gimnasio Lo que más me gusta de estudiar en CSUR es que realmente hay mucho compañerismo siempre buscan que nos juntemos con otros grados y hagamos siempre actividades juntos Mi idea cuando termine este ciclo es hacer las oposiciones para la Policía Nacional aunque también cabe la posibilidad de que siga con la carrera de deporte Una vez que hayan terminado este ciclo los alumnos pueden trabajar en gimnasios, en centros deportivos en escuelas donde haya entrenamiento, en cualquier centro donde se impartan cualquier tipo de disciplina deportiva en gimnasios porque tengan actividad dirigida o que no, gimnasios que tengan piscina yo creo que es uno de los ciclos deportivos que más salida tienen al nivel de docencia deportiva ya sea de entrenamiento personal como de actividad dirigida a monitores